Y señores, y estamos ubicados en dejar en el canto de los cantos de palita y la nación de la pinta, Chichaco Jiménez A esta hora, la radio de nuestra gente, Radio Malínsula 46 años, y grandeciendo suero, y... Y Radio Reformas, hoy en vivo, presenta... ¡Nos vemos en el torrento de... ¡Callino Chifre! A veces me producciones, los número uno Qué bonito Cuando Se le hace el reconocimiento de un personaje Chichaco Jiménez Haciendo honor en su fiesta Al señor Corinto de Montello Y aquí están los artistas de Brasil Panameña Para expresar Con su voz Todo El acontecimiento A ese señor Corinto de Montello Aquí está Un artista De la tierra de los pintos de las vidas La voz La voz Potente oñera Que está Armando El Pua Oyeo Por la supercomenda Coño La voz 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 me atrevió a hacer la puerta con Bolívar Botello, una botella de whisky, a ver quién me agarraba primero, oye Bolívar, pero yo estaba un poquito más menos que botella ella es la rey, oiga la mujer bondita yo soy Miguelito que ando sante que un ciento por ciento yo soy Miguelito que ando sante que un ciento por ciento y que a Bolívar Botello le va a cantar bien contento oiga Bolívar Botello, oiga Bolívar Botello, oiga Bolívar Botello, compadre de Pinzocano, este hombre ciudadano donde va a dejar el sello precisamente por ello traje de encima bonita la alegría no se me quita para iniciar la iniciativa para cantarle a Bolívar en los cantos de Parita a laía a la lección a la lección a la luna a la la a la luna No quiero verte llorar porque me destroza el alma No quiero verte llorar porque tú me vas a calmar No quiero verte llorar porque me destroza el alma No quiero verte llorar porque tú me vas a calmar Y yo me voy, ay, mamá y pa' llorar Y yo me voy, ay, si tú me quisieras Y yo me voy, ay, mamá y pa' llorar Y yo me voy, ay, si tú me quisieras Y yo me voy, ay, si tú me quisieras Y yo me voy, ay, si tú me quisieras Y yo me voy, ay, si tú me quisieras Y yo me voy, ay, si tú me quisieras Y yo me voy, ay, si tú me quisieras Y yo me voy, ay, si tú me quisieras de la vista maestro de suerte salga persona un saludo de foquistades mi vida, por la mañanita, por la madrugada, parece que voy subiendo y ahora no me alza el agua. Y la flor de primavera, que flores en la montaña, que bonita soy que tú eres, pero no como Coralia. Y la flor de primavera, que flores en la montaña, 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 que flores en la monta Número 1 Número 1 Luis Hernández Pinto Palla Saludos Andemos que cris dakis no 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 encerrar a mí el suelo, que yo soy la de montaña, parece que voy llegando, el 30 con los reales de la gente, hermano, espera allá, vea, hermano, el 30 de diciembre. Chichaco, lo sabe usted, aunque buena iniciativa, las cosas se dan en vida, después de muertos pa' que él. Por eso le canto a él, a ese hombre en este día, con rabos ampe, alegría, y con este avanso sello, que el jefe de los botellos está vivo toda la vida. ¡Agua! Eso sí es verdad. ¡Agua! Eso es tiempo de desaparecer de verdad, cuantos hombres. ¡Agua! ¡Au! ¡Au! ¡Tiempo cuando no se acabe el mundo en carajo! ¡Au! ¡Manuel Antonio Quintero! ¡Me vejo como fue a parado! ¡Au! ¡Agua! ¡Au! 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 ¡A다 manifiestas! A los cerritos, llegaba, a los cerritos llegaba, entra a los cantos del gallo, y para comprar un caballo, a Jimbo se lo compraba. El hombre andaba, se traba, en los cantos aquí llegó, luego a la Valencia envió, aquella yehuita mora, por algo es que se le adora, y un tiempo me llamasó. ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Compañero! ¡Eh! ¡Echale aquí! ¡Aras! ¡Voy deseas gitarlas! ¡Voy desea morir! ¡Cómo no! ¡Oye! ¡Ven a la vuelta! ¡Vale! ¡Aras! ¡Voy pegó la botella! Ella es la ley Oiga la, oiga la mujer bonita Conocí el amor, ahora soy feliz Porque mi corazón solo vive para ti Y yo, yo no sé por qué será Y yo, yo no sé por qué será Yo, yo no sé por qué será Que a mí no me quieren ya No me abrazan, no me besan Yo me muero de triste La morena tiene sueño La manquita tiene dueño La morena tiene sueño La morena tiene dueño La morena tiene dueño La morena tiene sueño La morena tiene sueño La morena tiene sueño Quiero estar macho aquí no está Yo, yo no sé por qué será Yo, yo no sé por qué será Oye Bolívar Botello Oye Bolívar Botello Oye Bolívar Botello Hoy tu hijo te acompaña Tú hiciste miles de hazaña En aquellos tiempos bellos Que ese lucero Que ese lucero Todo estello Al hombre Las noches Si está tan duro Tu mujer es bonita Es un hombre De renombre Y que ese más valioso hombre De los cantos de palita De la ruta Varias Quiero ser que voy llegando a ningún mar De la tierra Estoy sorprendente No tengo quien me quiera Estoy solita y así voy a morir Voy por la vida buscando compañeros Con la esperanza de uno no voy a seguir Quiero pisar, me voy a pisar Se cuento a mi bien yo no voy a pisar Quiero pisar, me voy a pisar Se cuento a mi bien yo no voy a pisar Con uno que me quiera, me va a subir Con uno que me quiera, me va a subir Con uno que me quiera, me va a subir Con uno que me quiera, me va a subir Un tremendo ganadero, un tremendo ganadero, un hijo de esta región, luces, negros, pantalón, camisilla y un sombrero. Frente a la águila de Azuelo, a Edi y a Raquelita, a Armandito que me invita, cuatro drogadores bellos, viva Bolívar Boteño de los cantos de Parita. ¡Santil! ¡Viva, Mariano Hernández! ¡Viva, Mariano Hernández! ¡Vamos para el pasado de todo el siglo! ¡Yun Domingo! ¡Vamos! ¡Voy a Parmán y Donarra! ¡Vosotros muchos años más! ¡Viva, Mariano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vaya, Mariano! ¡Vaya, Serri! ¡Va, Mariano! 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 ¡Va! ¡Ay, mi vida! Marema de la armadilita, grita, rita, poco, pañera ¡Ay, mi casa te va! ¡Saludos, bonita! ¡Arcelento, matista! ¡Ay, dice que soy una aventurera! ¡Ay, dice que soy una aventurera! ¡Ay, me gusta la fiesta, la boca, el doctor, la virre, la rueda ¡Y las tentaderas de tu día trabajo! ¡No estoy casando porque yo vivo contenta! ¡Y no soy cualquiera! ¡Ay, dice que soy una aventurera! ¡Ay, dice que soy una aventurera! ¡Y me gusta la fiesta, la boca, el doctor, la rueda, los lazos ¡Y las tentaderas de tu día trabajo! ¡Y los tiempo estás bien que yo vivo contenta! ¡Y no soy cualquiera! Música Es un señor de experiencia, es un señor de experiencia para todos distinguidos Y al verlo así vestido se le regua su decencia Música Tiene tanta inteligencia con sus vivencias bonitas Hoy le canta a Raquelita con amor y tanto agrado Viva el homenajeado en los campos de Parida Música Ahora sí llegaron los perros de los botellos Amigos, pero cálculo, ¿dónde es esto? Es su papá Música 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 ¡No, otro! Vaya, Julita, vaya, la estima que no me quiera Y dame, dame un consuelo que no es oído por aquí En los tientos yo nací a tu mujer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida me mejor quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida me mejor quiere? Oliva es un caballero Oliva es un caballero Cuando joven sonreía Sin la mujer este día Que vacas en el potrello Él es, hombre sincero Él es un hombre de fama Que su sonrisa derrama Y yo se encuentre en vigilia Si no me rodea la familia Que lo aprecia y que lo ama Y yo no sé ay, como si yo no te puedo olvidar que cuando estoy lejos me he acabado llorar a que vuelvo a volver a volver a volver a la noche pasa la risa, vuela, 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 vuela compraba el marco sin pollo, el hombre en el interior y además fue fundador del equipo de los criollos. Cuando su gran desarrollo en este pueblo con clase es porque tenía las veces comprando vacas y terneros y como tenía dinero fue un mujeriego a matarse. Venga compadre, Roberto Velázquez, ¿sí que lo que usted me acaba de contar? Gracias por el brinde y el cariño de cualquiera que le manda la botella al cantador de Mejorana. Tiene que ser amigo. Gracias compadre, Roberto Velázquez. Oye para arriba, tenemos que tomar agua, gente y también whisky. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy que te puedo cantar en esta noche tan bonita Donde te cuento tu cuida porque tú tienes renombre Tú eres el más grande hombre de los cantos de marita Parece que voy llegando a ningún margen de alejar Y yo no llores para que me voy Y yo no llores para que me voy Para las tablas 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 me voy Ricky Botello tu hijo, Ricky Botello tu hijo También tú has mirado nieto, a ti te rinde el respeto Muy llenos de regocijo Al mirarte yo me fío y admiro tu fortaleza O señor de gran belleza, con bastante lucidez Bolívar Botello es un ejemplo de grandeza ¡Qué belleza! ¡Cumplénganos! ¡Qué belleza! ¡Cumplénganos! 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 de ganada a mi amigo Chichaco Jiménez, por brindarle este espacio a los pasadores para guenajear a un hombre, que es Bolívar Montella. Fue el gran amigo de mi papá, Hidalgo Cantos, en cada descante. Bolívar, hace unos minutos le recordé a Miguelito Cantos, que yo tenía como catorce años de edad, jugando en Portugas de Marica, hizo una apuesta con Bolívar Montella y se quedó allá en el brazo que daba en el brazo. Yo estaba presente ahí, Miguelito, no recuerdo quién pagó el brazo, pero yo sé que la botella estaba ahí. Yo le agradezco, y a todos los cantadores, le agradezco, de verdad, este homenaje tan bonito que se le ha realizado Bolívar Montella. Quiero brindarle la leche y la Bolívar a capela aquí, porque es mi gran amigo de toda la vida. Hoy te elogio a Juanchi Canto, hoy te elogio a Juanchi Canto, con toda sinceridad y por tu gran humildad la gente me expresando. Yo no sufro de quebranto en esta tierra bonita, mi corazón me palpita y diverso con destello. Que viva Bolívar Botello en los campos de Parita. ¡Alojé! ¡Vaya sacroso! Bueno, viene el amigo Enrique Botello, hijo de Bolívar Botello. Sí, así como Chichaco, darte las gracias, como Juanchi habló, por haberle hecho reconocimiento a mi padre. Esto es lo que se vive en vida y lo que se puede dar en vida. Como dijo aquella vez, Edwin Pantene fue muerto, ¿para qué? Las cosas se hacen en vida. Bueno, me va a tocar hacerlo, ligeramente. Tampoco me quedo callado, a lo que de Juanchi escuché, con toda la buena fe en mi verso improvisado. Con el debido cuidado, no quiero, Charon, voy a decir además, a donde quiera que voy, así Bolí, como está hoy, que Dios le dé mucho más. Aplausos. Aplausos. Aplausos, gracias. Bueno, viene el momento de la entrega de la placa de reconocimiento al señor Bolívar Botello, que por muchos años yo tuve la oportunidad en la década 80 de compartir con Bolívar Botello. Dice, estas rifas te amo y lo hago de corazón cuando vení en transmisión nos tomamos muchos tragos hoy a ti y hoy te alabamos la luz de los destellos que momentos lindos aquellos, yo que venía de los santos y cuando llegaba a los cantos me encontraron un boríba motello señor negro y amigo que estupidez bueno, gracias a Península, Reforma y toda cadena a Diales por transmitir este gran vamos a hacer ese gran reconocimiento a Bolívar Motello el señor Chichaco Jiménez en el marco de la inauguración de la pista de lazo Chichaco Resor confiere placa de reconocimiento a don Bolívar Motello por su valiosa trayectoria ciudadana en el pueblo de Parita corriendo del corregimiento de los cantos y como empresario de grandes eventos festivo cantadera y festivales bailables dado dado hoy 28 del mes de noviembre del 2017 de parte de su amigo Chichaco Jiménez en la gran inauguración de la pista de lazo y hierra Chichaco Resor entrega esta placa el amigo Giovanni Bosque venga don Giovanni Bosque señores ha llegado el momento de rendir homenaje a don Bolívar Motello yo quiero pedir al público que se ponga de pie ponga de pie que esto se da en vida esto después de muerto para que de pie y vamos a entregar esta placa a don Bolívar Motello con un fuerte aplauso en el cumpleaños de Chichaco Jiménez y la gran inauguración de la pista Chichaco Resor ahí está la cámara BCM Productions BCM Productions los número uno